¡Bam, bam! ¡Buenas rolas! ¡Eso sí! Iniciamos con todas las buenas vibras El cafecito de hoy, viernes Que no te lo puedes perder Porque estará espectacular, chicas Buenos días Buenos días, mi Brian ¿Cómo están? ¿Usted ahí en casita? Nosotras encantadísimos Un día más Finalizando una semana siempre Con la bendición de Dios Y por supuesto Encantadísimo de tener ese público Tan hermoso todos los días Esperando en punto de las 9 de la mañana Tomarse el delicioso café El café más rico de toda Honduras Así es Muy buenos días, chicos Y aquí, pues Muy contenta de estar compartiendo Con ustedes En esta mañana Con todas esas personas bellas Que nos ven todos los días Por medio de las redes Y también por medio De su canal de TV Así es Así que si usted también Quiere hablar con nosotros Levante ese sillón Empiece a bailar A menear las caderas A preparar el desayuno Y atender al señor Porque el viernes empieza O a la señora 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 Bueno, vamos a atender hoy a la señora Pues vamos a cambiar los papeles Porque los hombres también Atendemos a las mujeres Eso Eso Ahí está, música Así Otra vez Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Se necesita Y arriba Y arriba Y abajo también Sí, va Una poca de gracia Por ti seré Otra música Está bueno Hoy en el Tienes de fin Ey, esa era Cuando uno era chiquito Esa canción ¿Quién no cantaba esa canción? Yo no estoy marina Yo no estoy capita Oigan Hay película de la bamba ¿Van a bailar o van a estar platicando? Pero es que estaba de la película De otra volta De la bamba No, no, es de otra volta Mira, el movimiento Otra, otra, otra Va, va, va Eso sí puedo bailar Un tuyo reguetonero ochentero Vamos Bueno, les parece si No, no nos parece Todavía no Ay, Dios mío Es que Ananda activada Hoy viernes Y el cuerpo lo sabe, Ana Otra, otra Ay, Pichi, como te extraño, Pichi Lo siento, Gordo Pero mira cómo estás aquí Pero si lo hemos hecho Es que eso es como un mix Sí, no, se adelanta Esto es una estafa Bueno, poneme punta entonces Hoy es viernes Ay, no, ahí sí Ya me voy para allá No, vaya Nos vemos Véngase Teddy para acá Venga, venga Venga, venga para allá Vamos O grosso Vámonos grosso para allá Mi fiel ayudante de la cocina Y bueno, nosotros acá también igual Ya estamos listos para arrancar Con esta deliciosa cocina de café caliente Y el día de hoy vamos a traer una pasta mazola Y también vamos a hacer un delicioso filete de res en crema Lo vamos a aromatizar con un poquito de orégano Bueno, ahí les voy a dar unos cuantos tips para que ese filete le quede espectacular el día de hoy Son deliciosas recetas para que usted haga este fin de semana Así que chicos, ya estamos listos por acá ¿Qué pasó? ¿Qué quiere usted? ¿Quiere otra canción? No, ya para qué Ya la inspiración me la cortaron Se le fue de barbaridad ¿Por qué te cortaron la inspiración? Porque yo estaba bailando acá O sea, estás resentida entonces con Emerson Dígale unas palabras a Emerson que la tienes resentida entonces No Dice que está cerrada tu bala Que hasta me cerró la bala Pero yo voy a seguir esperando a que termine septiembre Y parte de octubre para que vuelva mi amigo Pichi Correcto Estaba ahorita en una montaña Pichi, creo yo No importa, pero que venga Que venga Bueno, entonces que venga Ya le hicieron el llamado La... ¿Cómo era? Yo creo yo que Emerson me deje sin música Hoy es viernes Hoy es viernes Hoy es viernes Mire Nada También comparto con ella el resentimiento ahorita Hasta que... Nada, ponerme una ahí Es que anda como... Se quedó en lo folclórico ahorita O sea, todavía puedes ir con el folclor Pero me entendés Necesitamos ahí de tu esfuerzo gordo Tú sabes La buena... Merenguito, pero de lo bueno La vaquita, muy... No sé, como es Entonces estamos grises Ay, no hay que llorar Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Y con esto vamos a arrancar con un día como hoy Porque estamos listos Pero aún dicen que no Porque seguimos bailando Y Ana está celebrando Y también sigue saltando Ana, continúe... ¿Qué pasó? Nadie baila aquí Otra canción, hombre ¿Otra canción? ¿Me van a poner otra? No me van a poner otra Otra canción Yo tengo una puntita La punta de la patita Ay, no Qué ordinario O sea... Mira, yo ya sé que esa canción la ponés en el noticiero Venga... En punto de las siete Dígale, o sea... Aquí está por esto Dígale aquí Aquí Dígale a Emerson No se sabe mucho Está bien, aquí Sígueme Emerson Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Rastrero Aún siendo el más maldito Maldito Comparado contigo Contigo Se queda muy chiquito De Emerson Todavía estás cómodo Báile, venga, báile conmigo Entonces con esta rola Hoy sí vamos a iniciar Con un día como... ¿Ustedes quieren decir hoy? Un día como hoy Ah, pues un día como hoy Un día como hoy En toda su expresión Quien no escuchó Una de las piezas musicales De Luciano Pavarotti Que tenía un registro increíble Y quien fue uno de los máximos precursores De este movimiento Y de este arte Que en Italia Obviamente se le dio ese premio A la excelencia En temas de cultura De ese país Así que Aquí se siente realmente El duelo ¿Verdad? Y obviamente también La música en general Yo sé que también Mi querida Ana Torres Es una de las personas Que ama la ópera ¿Cierto o no, mi querida Ana? Por supuesto, Brian A mí me encanta Hay que aprender a saborear De la buena música Hay personas que dicen Pero yo es que yo Ni entiendo lo que dice Pero la buena música El arte Realmente despierta Nuestros sentidos Y nos hace aprender A culturalizarnos Un poquito más Que tanto lo necesitamos Así es Así que grande Pavarotti Grande Grande Luciano Pavarotti Mientras Hoy tenemos preguntas Ya en nuestra pantalla Para que usted comience A enviar sus mensajes Este texto al 31-82-39-48 Y miren nada más Cómo reaccionar Ante el acoso laboral Puede comentar A través del 31-82-39-48 Y además Muchísima atención Porque también puede Comentarnos a través De nuestras redes sociales Facebook Café Caliente Así que eso No lo puede confundir Con el acoso sexual El acoso laboral Va más allá De aquel jefe Que todos los días Nos está molestando Que pide y pide y pide Una cosa Y que nosotros Ya no lo aguantamos Y que empezamos a decir Ay Dios mío Pero si ya le cumplí Al jefe ¿Qué más quiere de mí? Es aquí Donde comienza El acoso Así que hoy Vamos a hablar de eso ¿Ha sido acosado usted En su trabajo alguna vez? Cumple con todo Lo que le solicitan Y aún así Nunca queda bien Con aquellas personas Que son sus superiores Hoy hablamos de esto En Café Caliente Queremos saber sus experiencias Contarnos sus anécdotas 31-82-39-48 Y mientras vamos a ver Esta información Para que sepamos muy bien De lo que vamos a hablar hoy Ya estamos listos Para presentarles Las condiciones Del estado del tiempo Hoy viernes En la ciudad de Tegucigalpa Sus cielos parcialmente nublados Con una máxima De los 29 grados Una mínima De los 16 San Pedro Sula Máxima De los 33 Mínima De los 24 En Copán Máxima De los 28 Mínima De los 20 En Choluteca Máxima De los 34 Mínima De los 22 Centígrados Seguimos detallando Las condiciones Del estado del tiempo A lo largo y ancho De nuestro territorio nacional Nos trasladamos Hacia otra región Importante De nuestro país Para que usted Se mantenga Alerta Y pueda estar listo A cualquier imprevisto En la ciudad de Lempira Máxima De los 27 Mínima De los 18 Grados Centígrados Bastante Presco En la región En Atlantida Máxima De los 32 Mínimo De los 22 Grados Centígrados En Roatán Máxima De los 32 Grados Mínima De los 27 Y finalmente En Olancho Máxima De los 32 Grados Mínima De los 20 Grados Centígrados Orgullosos Por supuesto De tener acá En Café Caliente A una Emprendedora Una mujer Que le entiende Al trámite Ella es Carla Acosta De Cap Beauty Y nos viene a mostrar Sus productos Completamente Naturales Ella nos visita Desde Roatán Así que mire usted Saludos a toda la gente Hermosa Que pasa pendiente De Café Caliente Para todos allá Un beso y un abrazo Carlita ¿Cómo está? Muy bien Alegre de poder estar Aquí en tu programa Gracias ¿Verdad? Café Caliente La oportunidad que brinda A personas emprendedoras Como yo Así es Nos encanta Y estamos sumamente fascinados Porque sabemos que Ahí en casa Hay muchas señoras bonitas Que le apuestan Y le atinan Únicamente A los productos Que son naturales Y me encanta Porque acá Hay como un valor agregado ¿Qué sucede? Ella nos hace el producto Según la necesidad Que nosotros tengamos Así que es completamente personalizado ¿Hace cuánto comenzó Con ese negocio? Muy bien Del año 2017 En el mes de junio Emprendo lo que es Ya como una microempresa Inversiones Cap Beauty Estamos tanto en Facebook Como en Instagram Nos puede encontrar De esa manera Inversiones Cap Beauty Así es Y cuénteme un poquito ¿Cómo es que a usted Se le da a Carlita Por de repente Comenzar con esto? O sea ¿Pasaba algo en su vida En ese momento Estaba pasando por algo Porque por lo general Siempre buscamos Como el trabajito Pero ya lo nuestro Nuestro Tiene que darnos algo Exactamente Y realmente fue algo impactante Una amiga mía Enferma de cáncer Y una de las recomendaciones Que el doctor le dijo Fue que dejara de usar Desodorante Y como ella sabía Que me gustaban Las cosas naturales Ella me dijo Carla Investiga Investiga el por qué Eso me hace Empezar yo A estudiar Cada uno De los ingredientes ¿Verdad? Que son elaborados Los desodorantes Esto me lleva a ver De que no solo El desodorante Tiene químicos Y daña la salud A la larga Sino todo lo que ponemos En la piel Que es el órgano Más grande De nuestra piel Todo va Al torrente sanguíneo Y este por hecho A todo el organismo Entonces Ahí es donde nace Cap Beauty Al año siguiente Mi mamá también Enferma de lo mismo Entonces Ya era algo Más impactante Ya era algo Como más personal Y Quedó sin trabajo Entonces dije yo Esta es Mi oportunidad Ya tienes conocimiento Ya sabes los efectos Tienes que ayudarte A tu salud Y ahora ayudar A otras personas Así es ¿Cuál fue el primer producto Que El desodorante El desodorante Y que encontró En el desodorante Hay muchas cosas Que nos pueden dejar Asustadas Sí Realmente que sí Uno de los ingredientes Es el aluminio Revisen su etiqueta De los desodorantes De hecho Muchos que dicen Natural Busque ese ingrediente Aluminio Y vea el efecto Que hace En su organismo De hecho Eso es lo que hacen Los desodorantes Tapan los poros Usted no suda No transpira Pero todo el sucio Que debería salir Por ahí Queda dentro Del organismo Y eso es lo que Nos está enfermando Y muchas veces No nos damos cuenta Así es Entonces usted tiene Su desodorante Que es completamente Natural Así es Uno de los ingredientes Que lleva es el bicarbonato De sodio Y el óxido de zinc Excelente Y toda la línea CABYUTY Tiene aceite de coco Yo hago alianza Con otras microempresarias Y nos apoyamos Entre sí ¿Verdad? Utilizamos Lo que tú vendes Yo lo compro Y viceversa Así es Veo también Que tiene Carlita Varias cremitas Estas cremas Son para Muy bien Las principales Como le digo Son personalizadas Pero como que Ya las clientas Me fueron dando Una idea básica Tengo para las varices Con aceite de árnica Tengo para los pies Con eucalipto Son refrescantes Le ayuda contra los callitos Para que queden bonitos Sus pies Tengo para las estrías Con aceite de almendra Para las manchas Con rosa mosqueta Y aceite de argán Tenemos también La de acné ¿Verdad? Con aceite de árbol de té Y tengo la humectante Que la hago personalizada Al aroma que a usted le gusta Perfecto Y las gotitas Que mire ahí Unas para el cabello Nos hacen crecer el cabello Nos lo ponen brillante Sí De hecho Hace toda esta función ¿Verdad? Esta Usted puede ver ahí Están las hierbas ¿Verdad? Tiene romero Cola de caballo Y una combinación De aceites Que ayudan a nutrir Su cuero cabelludo Evitando así La caspa La resequedad Y la pérdida de cabello O sea Aquí estamos viendo Un poquito De todos los productos Que Carla tiene A la venta Me estaba comentando Que eran 29 productos Que están registrados ya Gracias nuevamente El Arsa ¿Verdad? Por haberlo hecho posible Tuve la oportunidad De registrar 29 productos Y continuamos Mi línea abarca No solo la del cuidado personal Sino también Tengo productos De limpieza A ver Elabora Desinfectante El cloro El jabón líquido Para lavar ropa Como también para lavar Trastos O para las manos Y el suavizante De ropa Ajá La gente dirá Ay pero es que Ella vive muy largo Me estaba comentando Que de las islas Pasó a la ceiba Ahí es donde vive Actualmente Actualmente estoy en la ceiba Pero mi viaje A Teucigalpa Es para dar publicidad A mi marca Buscando distribuidores Generando empleo A otras personas Pero Cabiuri Va más allá Mi propósito No es ser empleadora No Sino que alguien Pueda tener un Su negocio Su negocio propio O su empleo Que tiene actualmente Pero tener ingresos Extra A la vez doy Asesoría y motivación A otras personas Para que también Puedan emprender Tengo una página Motivadora en Facebook Se llama Yo si puedo Que diariamente Me pongo en contacto Con las personas Para motivar A que ellos mismos Emprendan Y que comiencen Y sobre todo Que bonito es adentrarse A esta A este nuevo estilo De vida De vida saludable Donde podemos desechar Y dejar de lado Todas aquellas cosas Que nos hacen daño Y que no nos damos cuenta Porque están muy bien disfrazadas Pero son negativas Para nuestra salud Y que mejor Que hacerlo de esta forma Me comentaba Que también tenía Para vehículos Si, si tengo la línea Para Car Wash Lo que es El armorol El abrientador de llanta El shampoo con cera Y el ambiental ¿Verdad? Y algo que tiene Cabiuri Amigable con el medio ambiente Es que estos galones plásticos Yo los reciclo O les hago el refil A mis clientes Eso está fenomenal Me encanta Se ahorran En el valor Del envase Y evitamos Estar botando plásticos A la calle A los basureros Miren, como se nota Que viene de las islas De la bahía Donde el plástico Ya casi está Pero por decirle adiós A absolutamente todo De hecho, dos años Trabajando con esto Mis clientes lo aceptaron Porque yo veía que El tambo plástico Pues estaba botado Y nítido Entonces yo dije No, guárdemelo Y si usted me devuelve El tambo Yo le voy a dar un plus Ya sea rebajarle En su producto O le voy a obsequiar Un litro del producto Que usted desee Me encanta Me encanta Me fascina ¿Cómo puede la gente Hacer sus pedidos Hacer sus encargos? Muy bien Ya dejo tres lugares Diferentes aquí En Teucigalpa Como distribuidores Entonces ellos se ponen En contacto conmigo Mi whatsapp 9781-0693 Usted escríbanme Donde está Que producto le interesa Yo pongo a disposición El contacto De los distribuidores aquí Que le hacen llegar Su producto O usted va Donde están ellos ¿Redes sociales tiene Para que la gente Pueda enterarse también? Sí, en Facebook Inversiones Cap Beauty Y en Instagram Inversiones Cap Beauty También También Entonces ¿Qué mensaje Le podría dar Porque me encanta Usted tiene aquí Varios testimonios Donde está hablando De que de repente Un día se encontró Como con los brazos cruzados Y comenzó Y dijo Aquí es mi momento Es mi oportunidad Y yo la agarro La arrebato Y voy a hacer algo positivo No solo para mí Sino también para los demás Denle su consejo A cada una de las señoras Que nos está viendo Ahí en casa Y que de repente Está pasando una situación similar Bueno Lean por favor Investiguen No hace daño El conocimiento Investigue Vean Para qué habilidad Tiene Qué es lo que le gusta Porque Carla Costa Hace lo que le gusta Para mí no es un empleo ¿Verdad? Es un arte Así que muchos años Estudié Lo que son los beneficios De las plantas Me empapé en marketing Me empapé En dar a otros Un plus de ánimo De que si se puede Realmente No podemos estarnos Lamentando Lamentando No Se cayó Levántese Sacúdase el polvo Y levántese Necesita ayuda Contácteme Yo le voy a dar La motivación apropiada Eso Ahí está Carita Muchísimas gracias Por estar con nosotros Realmente Encantados A ver si repites Su número de teléfono Sí Whatsapp 9781-0693 Ahí está Bueno Muchísimas gracias Por estar con nosotros Realmente Gracias Gracias por la oportunidad A lo natural Mire que hermoso Y no me había dado cuenta Con lo del desodorante Creo que me voy a tener Que cambiar A la fuerza Entonces aquí Cabiuti Le da este obsequio Para usted Para que Usted sea Una de las personas Que pueda dar testimonio Así es Así es Bueno Muchísimas gracias Vamos a continuar Con más de este Delicioso café caliente Y por supuesto Vamos a dejarle En nuestras redes sociales El contacto de Carlita Para que ustedes Se puedan contactar Ya si quiere Tener ingresos Extras O de repente Si usted quiere Pues utilizar Y probar Cada uno De los diferentes Productos Que ella tiene En su negocio Muchísimas gracias Vamos a continuar Con más de café caliente Receta Express Es presentada Por Mazola Con Mazola No estás sola Bueno Ya estamos listos Aquí para comenzar Con nuestra Primera receta Del día de hoy Miren El día de hoy Vamos a hacer Una pasta Vegetariana Usted también Si no la quiere Hacer vegetariana Pues le puede ir Agregando Un poco de Pollo O embutidos O jamón Bueno Lo que usted quiera Aquí le voy a dar Una base Entonces Lo primero que tengo Acá Es una pasta Corta Vamos a comenzar Agregándole Margarina Mazola Ya para irla Salteando Aquí Y esto lo vamos A ir Mezclando Ya para que se nos Vaya derritiendo Ya la pasta Yo la dejé Al dente Está Bueno Un poquito Más que el dente Porque Lo vamos A sofreír Con todos Los ingredientes Si usted Primero Sofríe Todos los ingredientes Y después Solamente le agrega La pasta Entonces Si Ahí lo deja Al dente Para que No se le vaya A sobrecocinar Aquí todavía Le hace falta Un poquito De cocción Entonces Por eso Vamos a saltear Todo acá Y estamos Utilizando Este tipo De cucharón Para que no Se nos vaya A poner Todo Mazoso Vamos a ir Agregando Yo ya tengo Aquí Cebolla Chile Tomate Apio Y acá Lo vamos Mezclando Vamos a agregarle También igual Un poco De maíz 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 Dulce Y le vamos A agregar Un poco De crema Dulce La crema Dulce Cuando usted La compra En el supermercado Está Fuera De la refrigeradora Pero una vez Que usted La abra La guarda En la refrigeradora Entonces Agregamos Y la crema Dulce También Para que usted Vaya Y sepa Cuál es La que tiene Que buscar Usted La va a encontrar En cajitas En una caja De cartón Así como Viene la leche Entonces Agregamos La crema Dulce Que le va a dar Un toquecito Rico A la pasta No la quiero Con mucha salsa No quiero Que me cubra La pasta Solamente Es Salteándolo Y vamos A aromatizar Con un poco De orégano Fresco Vamos a aromatizar También igual Con un poco De culantro Fino Igual Solamente Sacamos Las hojitas Miren Sacamos Las hojitas Podemos Usar Los tallitos Que son Finitos Pero ya Tallos Que son Muy gruesos Ahí ya no Y aquí Vamos a agregar También igual Un poquito De Cilantro O culantro Y aquí Picamos Y agregamos Ya todas Las hierbitas Aquí Y vamos Y vamos A salpimentar Y ya tenemos Una deliciosa Pasta Más sola Miren Agregamos Un poco De sal Agregamos Un poco De pimienta Y mezclamos Usted Usted lo puede Servir Con un delicioso Pan con ajo Podemos Utilizar Un pancito Tostado Y simplemente Le agregamos Nuestra margarina Mazola Con ajo Y a ese pancito Le va a quedar Espectacular Le puede agregar También igual Un poquito De queso Una vez que usted Ya le ponga La margarina Mazola Con ajo Le agrega Un poquito De queso El queso Que usted Quiera Y ahí Queda Un delicioso Pan con ajo Para acompañar Esta pasta Mazola Vamos a ir colocando Todo esto Por acá Para llevar Acá Y poder Servir Y aquí Miren Si usted Puede sustituir La crema Dulce Por una Mantequilla Crema Si la puede Sustituir Pero el sabor Le va a quedar Completamente Diferente Si le va a quedar Rico Pero le va a quedar Diferente Entonces vamos Limpiando Y ya podemos Ir colocando Los ingredientes En pantalla Para que usted Vea Todo lo que Utilizamos El día de hoy Y pues Como les digo Siempre Sigan consintiendo A su familia Por medio Por medio De la Delicia Que usted Hace En su Cocina Viendo Todas las Recetas De café Caliente Vamos a Poner Ya solamente Unas Hojitas Y acá Miren Y ponemos Por acá Y le quiero Mandar Un saludo A mi Gran amigo Quique Que siempre Está pendiente De la cocina De café Caliente Cuando hago Recetas De espinaca Y de todo eso Son especialmente Para usted Ahí tenemos Ya los ingredientes En pantalla Y bueno Quique Ahí está Su plato Para el día De hoy Espero que Lo venga A deleitar Aquí a la cocina Aquí lo esperamos Para que Pueda degustar De esta Deliciosa Pasta Con mazola Cuide a quienes Ama Y cocine Delicioso Con mazola Cero grasas Tras Sin colesterol Con mazola No está sola Bueno Quique Aquí lo esperamos Ahí viene Quique Yo pensé Que no iba a venir Quique Vamos a probarlo Quique Mire ve Es más Tengo un tenedor Especialmente Para usted ¿Qué le parece? Gracias Gracias Un saludo Un saludo Para jamón popular No sabemos Quién es Vamos a mantener Suspenso Ok Gol Para que vean Para que vean Esto es muy grande Otro Vaya por ese Por ese De repente En su momento No han tenido El dolor de cabeza De ser víctimas Del famoso moving O La El hostigamiento Que tienen Algunos compañeros Y en otro De los casos Los jefes directos ¿Hasta qué punto Puede llegar Una persona A soportar Los reclamos Los gritos Y el constante Que lo están Diciendo Señalando Las personas A ese empleado Que de repente Está haciendo las cosas bien Pero le hacen La vida de cuadritos Hasta que este Decide renunciar El moving Es el tema Que estaremos tocando A continuación Desde ya Le invito Que pueda enviar Su mensaje De texto 382 3948 Compartiendo Sus experiencias Si usted Ha sido víctima De esta situación En su trabajo Ha tenido algún problema Con algún jefe De tal manera Que le llevó A poner su renuncia Y con esto A liberarse De ese dolor de cabeza Un tema Realmente Muy fuerte Porque en Honduras Pues se da esta situación Del moving Aquí Brian Y en todo el mundo Y que sucede Ahorita nosotros Estamos utilizando Este término Moving Pero es el mismo Acoso laboral Acoso el que Ha de sufrir Su hija Su hijo Su sobrino Su sobrina Cualquier persona Que esté Con un empleo Y que esté pasando Por esta situación En la que Sus jefes Están todo el día Moleste 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 Aunque el empleado No dé el motivo Acá en Honduras Nosotros de repente Aguantamos Y decimos Mire A veces Uno tiene que agachar La cabeza Delante de los jefes Porque necesitamos El trabajo Definitivamente Y nos vamos A querer justificar Las acciones De estas personas Que terminan siendo Como unos dictadores Dentro de los trabajos Sencillamente porque Tienen un cargo laboral Un poco más arriba Y a veces también Puede suceder Que Hay otros factores Incluidos El hecho de que Ya la mujer Que te está molestando Tu compañera de trabajo Tenga sus queversitos Con el jefecito Y te esté Queriendo hacerte menos O queriendo que vos Le hagas el trabajo también Ese fue el punto Y lo voy a decir después Sandrita No También igual O que Dentro de la misma Dentro de la misma Zona de Departamento Del laboral Uno de los compañeros Quiere el puesto De la persona Y entonces Está como O sigando 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 No es el jefe Pero sí Le está haciendo La vida La vida De cuadritos Y ¿Quién no sabe Todos los chismes Que hay en las empresas? Correcto Entonces hasta que el punto Que llega ¿Verdad? Igual a renunciar Lastimosamente También yo conozco Bueno Me pasó a mí También conozco a personas Que le ha pasado De que a veces Están dormidas Y suena Y sienten que suena El teléfono Y tal vez No está sonando El teléfono Pero es El estrés De que uno recibía Les voy a contar Yo recibía Correos O llamadas O whatsapp A las 10 de la noche Cuando yo ya estaba Completamente acostada De que tenía un evento El día siguiente Y que tenía que ser A las 6 Y que yo tenía ¿Por qué? Porque Y la excusa Que siempre daban es Bueno Atrás de usted Hay una gran fila De personas Que quieren su puesto Y así Entonces Yo también conozco Otras personas Que me dicen Pues chica Yo escucho el teléfono Las 24 horas Yo tengo que dormir Con el iPad Con el celular Al lado de la cama Porque a veces A mi jefa Se le ocurren Todas las ideas A medianoche Entonces También eso es A mí me sucedió Una vez El hecho De que un jefe Porque para mí Un jefe Más que eso Tiene que ser Un líder Y tiene que ganarse El respeto Por sus actos Y no imponerse Solo porque tienen Determinado cargo Me quedo viendo para abajo Yo era de las que Llegaba primero Llegaba primero Porque Mi compañero de trabajo Entraba como 4 horas Antes que yo Y yo por el jalón Me iba con él Entonces yo estaba Como 3 horas antes En el trabajo ¿Qué sucede? Un día esta persona Viene y me quedo viendo Fijo para abajo En el departamento De recursos humanos Y me dice ¿Vas a trabajar O no vas a trabajar? Y yo no me dejé Ver mal Ustedes Yo no Es que Es algo que no Me lo permito No me gusta Que se lo hagan A los demás Y peor va No lo voy a aguantar Para que me lo hagan A mí Y yo le dije Me levanté Y me puse Al mismo nivel De esa persona Y le dije yo Si usted quiere Que trabaje Voy a seguirlo haciendo Si usted quiere Que hasta castiga Díganmelo usted Porque lo que quería Era que yo renunciara Y yo dije Yo no voy a renunciar No me voy a dejar Porque yo no estoy fallando Es este señor Que me está acosando Y que me está molestando Para que yo Solita me vaya de la empresa Pero no lo consiguió Y no lo seguía haciendo Y así he conocido casos No necesariamente De personas Que le sufren En un trabajo A una persona Que no es jefe Sino que es como Tu misma Como tu superior No es en tu mismo nivel Pero es tu compañera Como que las dos Seamos recepcionistas Y yo sea la recepcionista odiosa Y usted la que me hace Todo el trabajo Y yo la que recibo todo Entonces Así se mira también Y así sucede Fíjese que usted Mencionaba algo muy importante Que se da Y es el caso De por ejemplo Los romances Dentro de una empresa Eso también es algo muy normal Pero hay un caso en particular Que me llama la atención Que es que Hay una señora Hay una muchacha Que es la amante Porque es la amante Del mero jefe Del mero jefe Entonces Claro La protección Que puede sentir una persona Al estar acobijada Por el mero mero ¿Te da supuesto derecho Para ir a gritarle A tus compañeras? No Nada que ver Pero hay una persona Que yo conocí el caso De que le gritaba A sus compañeras Y que toda la vida Era la jefa Sí Era la jefa Y de que ¿Por qué no me hacen Correga a mí? Y que no sé qué Entonces se da un grado De importancia Adicional a eso Pues salió El chisme Que tenía una relación También con el jefe Lo que detonó Y provocó Una guerra Dentro de eso Porque claro Estaban tocando Los intereses Tanto del jefe Como de ella Y ambos en este caso Pues Están comprometidos Están comprometidos Entonces ¿Hasta qué punto Luego ellas Hacen represaria Contra las personas Que supuestamente Andan comentando Un chisme Que son De esos chismes A voces Que ellos mismos Se dan color Y ellos tienen La responsabilidad También De asumir esto ¿No? La consecuencia Pero lo que vamos a es Lo que puede causar El odio En una persona Que te hace la vida Imposible O sea Ese mismo odio Porque lo voy a llamar así Creo que se transforma En eso Te hace que ya no Quieres ir a trabajar O te pone la O sea Solo el hecho de ver Esa persona Hace que tus días Se pongan gris Claro Te irrita Te molesta Pero te voy a decir Una cosa También tenés Como que analizar La vida De la persona Acosadora Para entender O tratar de entender Porque es bien feo Mantenerse uno Así como Ay ahí viene Qué hueva ¿Me entiendes? Entonces Tiene que ver Más allá Qué es lo que pasa Con esta persona Hay personas Que son sumamente Solitarias Y que su Defensa Es el trabajo Y por eso Solamente tienen Esos temas De conversación No tienen Absolutamente Nada más De que platicar Porque Esa es su vida El trabajo Entonces ya comienzan A hostigar Y a acosar A cada una De las personas Que tienen A su cargo ¿Verdad? Pero realmente Es hasta donde Nosotros tenemos Que aguantar Como yo les decía Al inicio Muchas veces Nosotros comenzamos Diciendo Y justificando El maltrato Que nos dan Diciendo Necesito el trabajo Tengo que aguantar Ni modo Si yo voy a poner Una queja Capaz que me corren Y tengo hijos Y tengo hijos Tengo una familia Completa Y nos quedamos Con la boca Callada Pero nuestra Salud mental Es algo Que definitivamente No tiene precio Exactamente Y hasta donde Tenemos que aguantar A esta persona O cuáles son Los pasos Que tenemos Que seguir Cuando nos estamos Viendo en esta Situación Si ojo Antes de que Participa Sandrita El moving No solamente Se da de los jefes El moving También se puede dar Por parte de los compañeros Aquellos compañeros Que empiezan a hacer Esas bromas pesadas Y que hacen Que tu día Sea más difícil Y eso también Provoca que uno Toma decisiones Como dice Ana De simple y sencillamente Hasta acá Miren yo El consejo Que le puedo dar Porque yo también Pasé por algo así Pero Y dejé Por eso Por el miedo De perder Y al final Si se terminó Perdiendo Aún Uno haciendo El trabajo Al 100% Entonces Yo creo que Lo que uno Tiene que hacer Estando en esta situación Es hablar directamente Con la persona Que está ocasionando El problema Y decirle Ajá Quiero saber Que es lo que te pasa Que es lo que te molesta O que Que pasa Que problema Tienes conmigo Aclararlo Si esa persona Todavía sigue Entonces si Llevarlo Al siguiente nivel ¿Verdad? Ya sea Su jefe Recursos humanos Pero usted No se quede callada Porque al final Si uno se queda callado Uno va a perder Claro Igual Siempre Yo les aconsejo También Estar justificando Tener pruebas De lo que está pasando En el área laboral Eso es muy importante Porque cuando usted Al final Usted va a tener pruebas Que lo respalden De lo que usted Está experimentando O tal vez A veces Hasta le pueden hacer La cama ¿Verdad? Entonces usted Siempre respaldese Todo lo que pueda Ahora Después Si eso ya no resulta Vaya al Ministerio De Trabajo Y tiene que documentarse Esa parte que Sandra Está diciendo Es muy importante Documentese Ahora contamos Con tantas herramientas Cuando esa persona Le esté gritando Le esté diciendo Miles de cosas O cuando esté En la posibilidad suya Que usted pueda grabar Un celular Con el celular Yo sé que Hay muchos compañeros De trabajo Tal vez que están En la misma situación De uno Que necesitan Ese trabajo Y que definitivamente No van a atestiguar En contra A favor de nosotros Pero Si nos documentamos Y si tenemos ¿Cómo se llama? Las pruebas Las pruebas necesarias Documentos Grabaciones Absolutamente Todo Vamos a poder proceder En contra de esta persona Recordemos que al final Lo único que nos queda Es aceptar Que tenemos que irnos De ese trabajo Porque esa persona No nos quiere Definitivamente Y Tenemos que ir a buscar Las ayudas legales Necesarias Así es Si Eso es muy importante Lo que mencionaban Mis compañeras Y otro Para finalizar ya El tema Es que Como decía Ana La salud mental No tiene precio El aferrarse a un trabajo Al final puede convertirse En el peor de los males Es un llamado Para que realmente Usted empiece a ver Las capacidades que tiene Y así mismo En su trabajo Empiecen a darle El valor que usted necesita Es una cosa Es una cosa Que nos pagan Por hacer Pero de la misma forma Nosotros también Estamos dando Mucho más Por la empresa Así que El valor propio Es algo que no puede Dejarse por fuera Y cualquier cosa Siempre está La instancia legal Para poder solucionar Cualquier tipo de inconveniente Que se dé dentro de la empresa Hasta aquí llegamos Con el tema Vamos a irnos A una pequeña pausa comercial Pero Yo tengo que escaparme Señoritas Porque hoy es viernes Y me toca ir a hacer La escapada de la semana No se preocupen Los voy a dejar En buenas manos Que le gusta Escaparse En el país Del timbo al tambo Solo eso le voy a decir ¿Qué les parece? Pero tenemos más sorpresas Al regresar Así que Vamos a regresar Con más de este delicioso Café Caliente Bueno Y hoy estoy acá Sumamente contenta De verlos Muy bien Relajada Contentísima Feliz Y sobre todo En muy buena compañía Tengo a María José Martínez Acá Ella nos visita del timbo Al tambo Martínez Sí Martínez Paz Martínez Paz Ahí está Gato me hace Es que me confunda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy estoy segura Del nombre que voy a decir Y empiezo a titubear Siempre le cambio el nombre A la gente Pero hoy lo hice bien Es que fíjate Que la mayoría de la gente Me conoce como María José Paz Por mi usuario En redes sociales Ah Pero mi nombre es María José Martínez Ahí está Vaya Bueno Ella nos visita del timbo Al tambo Y por supuesto Nos encanta Sabemos que muchas personas Están de seguir en las redes sociales Y muchas personas Ya saben que es Yo te quiero en la revista también Ya te dije Gracias Gracias Contanos un poquito De lo que haces Ok Del timbo al tambo Es un blog de viajes Que nació hace 5 años ya Con la idea Bueno No tenía ni idea Que se iba a convertir En lo que Del timbo al tambo es hoy Yo inicié viajando por hobby Con mi familia Y empecé recorriendo Y compartiendo Pues todas mis fotografías E historias En redes sociales En mis redes sociales Personales En eso Yo dije Bueno Saben que Quiero tener un instagram Para el timbo al tambo Entonces empecé a compartir mosaicos Fotografías en forma de mosaicos Y que sean como inspiracionales Mostrando los paisajes De ellos de Honduras Y todo Luego abrí el blog Del timbo al tambo punto hn Y después facebook Y todas las demás redes sociales ¿Verdad? Entonces Empezamos a viajar por Honduras A recorrer los destinos Y a poner tips de viajes En el blog Para que todo el mundo pueda Visitar los destinos Que nosotros visitamos ¿Verdad? Entonces luego Varios medios de comunicación Y marcas se empezaron A interesar en el blog Y empezaron a difundirlo Y poco a poco Fuimos creciendo Hasta hoy Que estamos Pues somos un blog De viajes Que es referencia En el país Y seguimos viajando Aproximadamente ¿Cuánta gente Te escribe María José Para preguntarte Y decirte ¿Dónde puedo ir Ese fin de semana? ¿Qué me recomendás Para esa morazánica? Fíjate que En temporadas De Semana Santa Y Octubre Son como 60 personas Al día ¿Verdad? Y me toca hacer itinerarios Y todo Pues no a todos Los puedo atender Como con tanta Con tanto detalle Porque también Pues estoy trabajando Pero En días normales Ponele que yo recibo Unas 10 15 comentarios De personas Tanto que Pidiéndome Como consejos Para visitar Los siguientes destinos O Diciéndome Fui a Cayos Cochinos Por todo lo que vos escribiste Seguí al pie de la letra Todos tus consejos Y nos fue Súper bien Cuántos lugares Has conocido Ya de Honduras De Honduras Conozco toda Honduras Solo me hace falta Cotepeque Y gracias a Dios En serio La Mosquitia La Mosquitia Me muero Por ir a La Mosquitia Y pues Jocotepeque Me hace falta Así que voy a programar Un viaje De varias paradas Y ahí Durmiendo en Copán Y todo Qué rico Cuando vayas a La Mosquitia Me llevas Yo quiero ir Sí Me llama bastante la atención Es un destino ¿Cuál es el lugar Que vos decís Así como Porque toda Honduras Es hermosa ¿Cierto? Sí Toda Honduras Es muy diferente Toda es bonita Toda tiene Cada quien con lo suyo Y hay que aprender Amar cada uno De los destinos De nuestro país Pero cuál es el lugar Que vos te ha dejado Sin palabras Donde hay playa Y donde no hay playa Fíjate que A mí me encanta La Ceiba La Ceiba Bueno Atlántida Como tal Es uno de mis destinos Favoritos Porque Estamos En un lugar Donde vos te levantas Y decís Bueno Hoy quiero ir A una playa bella Entonces Si estás en tela Te vas a Punta Sal O la misma playa De tela Si estás en la Ceiba Agarras una lancha Y te vas a Calle Cochinos 30 minutos Y tenés playa espectacular Si te levantas Y decís No, hoy quiero comer Delicioso La gastronomía De todas las zonas Garifunas Que están en los alrededores Es exquisita Si decís Yo quiero aventura Te vas a hacer Rasquen a Cangrejal Uy Si yo quiero arte Te vas a El Pino Si quieres laguna Esta laguna de los Micos Cuero y Salado Laguna de Cacao Entonces es un destino Que tiene todo Literalmente Entonces Es bellísimo Depende de Como ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Verdad? Entonces Ahí hay miles de actividades Para hacer Te gusta Me encanta 7 de tus favoritos Me encanta Me encanta Me encanta Plántida Yo siempre lo recomiendo Aparte de Los destinos fijos Que tenemos Como Roatán Y Copán Que también son insignia De nuestro país Porque Conocemos las bellezas Las mejores playas De Centroamérica Etcétera Que están en Roatán Y también conocemos Nuestra cultura maya Que es Una Pues insignia De nuestro país ¿Me entiendes? Entonces Copán es mágico Santa Rosa de Copán Es la capital gastronómica De Honduras Para mí Y todo Pero Todo el país O sea Ya si el extranjero Digamos Me escriben varios extranjeros Diciendo como Y Ármame Mi tour ¿Verdad? Entonces Depende del tiempo Si ya se quedan más días Hay viajeros Blogueros de viajes Que se vienen a quedar Un mes Dos meses en Honduras Y ya les armas Un Un tour Un poquito más amplio ¿Verdad? Ya conociendo Marcala Un poquito La Esperanza El Occidente Daní Los alrededores De Tegucigalpa Y todo Ok Y hablando de Atlántida Que te gusta mucho ¿Te parece si nos escapamos un ratito? Perfecto Fue Hacer Rafting Al Cangrejal ¿Ya fue? También Total ¿Te gustó? Buenísimo Bueno veamos que tal le fue a Brian Porque Brian es como medio Aventurero Sí Veamos Vamos Vamos para la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Viendo tu cintura Viajeros Arrancamos con la escapada de la semana Donde la aventura es parte del día a día Con ingredientes esenciales como la adrenalina Justo ingredientes sobre todo cuando nos estamos preparando Para completar nuestros tours con los chicos de Guacamayo Quienes son los responsables de estos tours Así que arranquemos y acompáñenme a hacer rafting en el río Cangrejal La aventura inicia con algunas instrucciones y la colocación del equipo de seguridad Claro que el escuchar las instrucciones no puede quedar por fuera Ya todo listo arrancamos con este trip Con el Hiking River que simplemente es nadar en el río y saltar de algunas rocas Y luego dejarte venir corriente abajo Ojo, 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 que algunos de estos saltos son de rocas de más o menos unos 9 metros de altura Lo que pondrá a prueba tu valor Luego de relajarse corriente abajo Llega el momento de realizar la experiencia del rafting en el Cangrejal Entre la emoción del río, caídas al agua y los impresionantes paisajes que ofrece el río La experiencia no puede ser mejor La riqueza natural acompañada del gran servicio de quienes han convertido el río en su zona de trabajo Mezclado con el carisma de su gente y la alegría de quienes viven la experiencia Hacen que esta actividad sea una de las mejores en el país Y si no, escuchen a nuestros amigos extranjeros Que más que felices compartirán experiencia con sus amigos por todo el mundo Es una aventura muy fascinante, ¿verdad? Todas las personas, los extranjeros, como ustedes, vienen muy contentos Son 3 kilómetros de pura adrenalina El parque fue perfecto, el paisaje es muy bonito, nos gustamos mucho Nos gusta mucho Honduras, muy bonito, estamos contentos Vamos a hablar con nuestras amigas Fomos bien recibidos, bien asesorados Gostamos mucho del paseo, muy bonito, muy Muy bello, gustó mucho Es perfecto, muy divertido La agua es perfecto Muy bonito, sí, muy bueno Fue muy bueno Nos queremos convidar a los brasileños, vengan para acá La experiencia única vivida en el río Cangrejal Demuestra que los atractivos naturales con los que cuenta nuestro país Son sin duda innumerables Y deja claro que la novia de Honduras Se invita a la bella, es y será siempre uno de los mejores destinos En cuanto a rumba y aventura se refiere Dejamos atrás la ceiba Pero no sin antes decirles que no pueden perderse la próxima escapada de la semana Si quieren ver como es la experiencia al acampar La tranquilidad al hacer kayak O la increíble reserva natural que acoge esta zona Sin dejar por fuera La imponente fuerza del agua En una de las cascadas más importantes de nuestro país Pero esto será la próxima semana Así que los espero con más de la escapada de la semana Bueno, miren ustedes que fabulosa escapada Se dio Brian Mira, uno de los destinos que te gusta María José Amo, amo, me encanta hacer rafting Me encanta En la ceiba también hay un montón de canapis que puedes hacer Y es para esa gente aventurera Todo el mundo me dice ¿Cómo te puedes tirar de un avión? ¿O cómo puedes hacer canapis? No sé qué Al final, miren ustedes la vida solo es una Y tienes que disfrutarla al máximo Y aparte que Honduras tiene todo para nosotros Tiene todo ¿Consideras que nosotros somos O podemos ser exponentes de turismo Porque tenemos absolutamente Todo lo que una persona en el extranjero pueda buscar? Totalmente Totalmente Tenemos belleza natural Una historia y cultura Que es tan rica En conocerla Te deja con ese sabor de conocer más Gastronomía Si yo quiero conocer de historia ¿A dónde voy? Copán Ruinas Tienes que, ¿verdad? La mosquitia sería Fenomenal Si yo quiero comer rico Santa Rosa de Copán Santa Rosa de Copán Ok, y hablando de comer rico Yo no me iría tan largo Me iría para la cocina de la chef Sandra Pues también aquí Aquí nomasito Ok, bueno Entonces ¿Vamos con la chef? Vamos con la chef Bueno, ya estamos listos Miren, yo ya tengo el sartén Bien, bien caliente Vamos a agregar un poco de aceite de oliva Vamos a agregar mantequilla amarilla Y ahí lo vamos a dejar A la carne Pimienta Y aquí mismo, pues Simplemente Vamos a sellar Miren Ahí vamos a sellar Y vamos a sellar Por ambos lados Después agregamos Un poquito de sal Y ahí mismo Vamos a comenzar A hacer La salsa La salsa ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a utilizar Crema dulce Que Como les estaba diciendo Usted la puede encontrar En el supermercado En Fuera de la refrigeradora La crema dulce Usted no la va a encontrar En la refri O en el área Donde mantienen Los ingredientes fríos Usted la va a encontrar Como una caja de leche Y normalmente La colocan Donde están Los productos De repostería Ahí Lo colocan ¿Verdad? Entonces Para que usted sepa Cuál es Una vez sellado De un lado Sellamos del otro Y recuerden Uno de los tips Que yo les estaba dando Vamos a agregarle Ya un poquito De sal Del lado Que ya lo tenemos Sellado Y vamos a ir Colocando ya Por cuestiones De tiempo Ya los demás Ingredientes Para ir formando La salsa Miren Yo conseguí Un jamón Que es un jamón Dulce Es un jamón Dulce Y es un jamón Ahumado Miren Este es un jamón Muy fino Pero no es La persona Que andaba buscando Quique Al inicio del programa ¿Ok? Entonces Aquí nosotros Simplemente Lo cortamos Bien finito En cuadritos Y lo vamos a combinar Con un poquito De maíz dulce Ya para ir Formando La salsa Entonces Vamos a agregar Maíz Vamos a ver Si ya está sellado Del otro lado Miren Agregamos El maíz Ya El líquido También que tenemos Ahí un poquito Del maíz Va a ir desglasando Todo lo que tenemos En el sartén Todo ese saborcito Entonces Lo vamos a dejar Por ahí Vamos a agregarle Ya El jamón Aquí Y luego Vamos a retirar La carne Y terminamos De hacer La salsa Vamos viendo Ya está Sellada Por ambos lados Está el término Que a mí me usa Que es el término El término Perdón Medio ¿Ok? Bien jugosa Por dentro Luego Acá Vamos Mezclando Salteando Todo Agregamos La crema Dulce Aquí Y aquí Nosotros Simplemente Vamos a agregar Un poco De consomé De res Ya para darle Todo el sabor A la salsa Aparte De que también Igual El sartén Ha tenido El sabor De la carne De lo que Logramos Del sellado Vamos a agregarle Un poquito Más Con Consomé De res Un poquito De ajo Y aquí Vamos a lograr Una reducción Ya para que Se nos vaya Formando El cuerpo De la salsa Y luego Con esto Vamos a bañar Este delicioso Filete Entonces Por mientras Logramos La reducción Aquí va a ser Una reducción Rápida Porque el sartén Es abierto Y aparte Que lo tenemos A fuego alto Vamos A ir Picando Cilantro Un poquito De orégano Ustedes pueden utilizar También igual Las hierbitas secas Si ustedes Gustan Pero recuerden Que en lo Los viveros En el supermercado La colonia También Venden Hierbas En plantitas Yo he visto Principalmente En la colonia Número 2 Yo he visto Que ahí Ya hay Las hierbitas Así como Las venden En los viveros Usted Las puede comprar Y después Usted Las va a plantar Ya en Pailitas Y todo eso Y así también Evite el dengue ¿Verdad? Entonces Para que ya Se vayan teniendo Ya Sus hierbas Frescas Miren Entonces Luego acá Simplemente Picamos Y como Miren Les estoy dando Ese dato Porque yo vivo Por el área Del aeropuerto Y es el supermercado Es la colonia De las torres Es el que yo Normalmente Visito Entonces Ahí pueden Encontrar Orégano A veces Hay perejil Hay menta Y entonces Vaya ahí ¿Verdad? De vez en cuando Para que usted Vaya haciendo Su colección De hierbas Frescas Entonces Aquí El tiempo Lo va a dictar El sartén En cuanto Tengamos La reducción ¿Ok? Entonces Aquí Simplemente Vamos mezclando Ya vamos viendo Que la reducción Se está logrando Si nosotros No tenemos Mucho tiempo Para Hacer el cuerpo De la salsa Ustedes pueden Hacerlo con Fécula de maíz Con harina de trigo Lo diluyen En un líquido frío Y lo agregan A la salsa Mezclándolo Y ahí ustedes Hacen Ya que la salsita Este Bien espesita Pero como aquí En la cocina De café caliente Tenemos tiempo Estamos haciendo La reducción Y aquí Ya tenemos El plato Miren Vamos a ir colocando Todo esto por acá Para poder Bañar Este Platito Aquí tenemos Ya la salsa Y vamos Sirviendo Primero En el plato Y ponemos Y ponemos ya El filete Encima De todo esto Miren También igual Esta salsa Ustedes la pueden Hacer Para una pasta Y también igual Le pueden agregar Unas fajitas De res Y le va a quedar Riquísimo Miren Y esto Lo colocamos Acá Ahí Bien jugoso Y simplemente Decoramos Con una ramita De orégano Fresco Que encontramos En supermercados La Colonia Ahí tenemos Ya los ingredientes En pantalla Los van a colocar Para que usted Anote Tome foto Y como siempre Consienta Toda su familia Con todas Estas deliciosas Recetas Que usted Puede hacer Como le estaba Comentando Estas recetitas Usted las puede Encontrar En todas Las redes sociales De nosotros Por si se le fue Alguno de los ingredientes O algún proceso Ahí puede Volver A repasar Así que Nos vamos A una pausa Cuando regresemos Traemos más Información En este Delicioso Café Caliente Bueno Llegó el momento De despedirnos Así que Mis hermosas Mis divinuras Preciosas Llegó el triste Momento De irnos Pero antes Por supuesto Tenemos recomendaciones Para todos ustedes Que están ahí En casa Y que sabemos Que están ansiosos Porque ya se acerca Mucho El feriado Morazánico Y el 15 de septiembre Que también es feriado María José ¿Vos casos La experta? ¿A dónde Podríamos irnos Y de repente También para pasarla bien Las personas Que decidimos Quedarnos Mira Lugares nuevos Generalmente La gente busca Playita Entonces yo les recomendaría Ir a Trujillo O a Omoa Bellísimos Los dos Omoa Las playas Hermosísimas Yo estuve recientemente Ahí hace como Un mes y medio Y lindo Gastronomía Deliciosa Aparte que la gente Bellísima Y te atienden De la mejor manera Y si se quedan Pues les recomiendo Marcala Está cerca Marcala Para conocer un poquito Más Del café Y ese producto Que nos representa Tanto nacional Como internacionalmente También pueden visitar Cantarranas Que ahorita Está expandiéndose Atrayendo turismo A través del arte Y la cultura Con esos murales Es bellísimos Exacto Entonces Pueden ir al lago De Yohua También Hacer kayak Hacer Pero meterse al lago No ir a la carretera Y no Métanse a Santa Cruz De Yohua Y exploren ahí Es súper lindo Vayan a Pulapanzac A Ventura Y hay cano Y todo Qué rico Un buen pescadito Del lago Ahorita Que dice Si nos vamos Oye Viernes ¿Qué te apunta? Llegamos Yo me apunto Nos vamos entonces Ay qué bello Recomendaciones Para este fin de semana Este fin de semana Pueden ir a Sabana Grande También Otro lugar Para comer cafecito Y rosquita Recién hecha Si se quedan por aquí Cierto Qué buenas fotos Tomás Gracias Gracias Bello Hay dos alentos ahí Gracias Aparte En Tegucigalpa El lugar Que más te gusta Fíjate que yo recorro Un montón el centro Me gusta ir al BIM Me gusta pasear Líquidámbar Me gusta ir a la rampa A comer Ahí Casa Quincha Me quedo trabajando Para salir un poquito De la rutina Y también Pues tenemos Un montón de ofertas Con todos los restaurantes Que tenemos Apoyen el teatro En los museos Ustedes Cada vez que vean Obres de teatro Y todo Asistan Y conciertos De bandas nacionales También En varios bares Y todo eso Así es Bueno María José Muchísimas gracias Por estar con nosotros ¿Cuándo volvemos A gozar de tu presencia? ¿Cuándo ustedes quieran? ¿Cuándo nos vamos Para la morción? Vivo aquí cerca Así que ¿Cuándo nos va a llevar A un próximo viaje suyo? Vámonos al próximo Pues Un buen día Más o menos Y la mosquitia Y la mosquitia Pues planificándolo Vamos a ir a conocer La famosa Shoot up Me encanta ¿Les parece? ¿Nos vamos? Vámonos Bueno Pero hay que llevar Mucho repelente Ya me imagino yo Y mentalizarte Y mentalizarte De que Vas a estar En un lugar Totalmente natural Y virgen casi Bueno Ahí está Las recomendaciones Para el fin de semana Para todos ustedes También Que quieren salir De la rutina Que quieren hacer Algo diferente Sabemos que Por lo general Solo sabemos Como disfrutar De Valle de Ángeles Santa Lucía Valle de Ángeles Santa Lucía Valle de Ángeles Comayagua También Comayagua La ciudad A mí me encanta Comayagua La gastronomía También de Comayagua Y hay varios cafecitos Restaurantes ricos No, en fin Tenemos realmente Que conozcamos Lo nuestro Porque tenemos Mucho Mucho Tenemos un tesoro Entonces hay que Aprovecharlo ¿Verdad? Bueno Hoy sí Llegó el momento De despedirnos Nuevamente Muchísimas gracias María José Gracias Por estar con nosotros Nos vamos a ir A gozar De ese platillo Exquisito Que preparó Sandra Hoy Y por supuesto Usted que está Ahí en casa Recuerden Nos vemos el lunes En punto de las 9 De la mañana Pórtense bien Que Dios los bendiga Este fin de semana Y sigan con la programación De VTV